Son las trincas del cerco Ya Al soltar las trincas del cerco Esa argolla se mueve hacia el lado Ahí se mueve, ya Al salir el bueyo se envía la argolla hacia adentro ¿Para qué? Para que en caso de que se devuelva la... El pasador ese No sé, que se agarre con la... Se vuelve con la argolla Ya Ahí va a ser el modelo que tenemos Ya Esa es la idea En el cerco de allá, lo mismo Ya Y después Y después Tiene ese pasador Que libera el pescante también Ya ¿Ya? ¿Ya? Ya Ya Ahí se libera el pescante ya ¿Ya? Sí Ya Póngalo en el calzo ahí, señor Que se deja ahí Sí Se deja ahí Se deja ahí Ya Ya de este momento el pescante falta sacar el pasador o no nos saltará de este momento el descanso es el descanso Ya, en este momento entonces está la finca del centro, van los pasadores, entonces si se chica la argolla, el pescante está libre. Ya, entonces en este momento está en condiciones de arreglo. Ya. ¿De dónde se arrega? Tenemos dos maneras de arreglo. Y desde ahí de abajo, de ahí donde están los carretes de alambre, ahí tenemos el freno. Y el otro sistema que es el sistema que se te arrega por el interior del bote. Ya. Hay que guiar ese freno, cuando ya está toda la gente dentro, se arrega. Ya, ahí tiene un sistema para una manilla para tirar ese alambre y ese alambre, activa el freno. Levanta el freno y ahí cae. Cae solo. Ya. Levanta el freno y ahí cae. Levanta el freno y ahí. ¡Estoy muy llego! Levanta el freno y ahí cae. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. Acá, 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 acá. Ahí. Y ahí, cómo se va a dejar. ¡Muévanse allá! ¡Muévanse allá! Aguante! Salaamور ¡Looo! 2 4 5 6 9 9 10 13 45 130 43 42 44 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!